Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y BTS se convierte en el primer artista coreano en tener un álbum certificado platino en los Estados Unidos BTS es oficialmente el primer artista coreano en tener un certificado platino con un álbum en Estados Unidos La Asociación de la Industria de Grabación de América, RIA, ahora certificó el álbum de BTS del 2018 Love Yourself Answer Platino, convirtiéndolo en el primer álbum de un artista coreano en lograr esto Para recibir una certificación oficial de platino de la RIA Un álbum debe vender un millón de unidades de álbumes equivalentes en los Estados Unidos Love Yourself Answer anteriormente hizo historia como el primer álbum coreano en ser certificado oro por la RIA en 2018 Con el lanzamiento de BTS en 2019, Mabob de Sol Persona sigue sus pasos el año pasado Además Idol de BTS, la canción principal de Love Yourself Answer también ha sido certificado platino por la RIA Lo que lo convierte en el tercer sencillo de un grupo en lograr esta hazaña después de Mic Drop y Boy With Love Felicitaciones a BTS por este logro Y también recuerda que si quieres apoyar a BTS con su nuevo álbum, compre el álbum Puedes comprarlo en cualquiera de las tiendas, sobre todo si tu compra cuenta para los gráficos para así apoyar un poco más Y si no también te dejo en la descripción un link para comprarlo en Amazon En Amazon te llega súper rápido e incluso a veces antes de la fecha oficial Y Jungkook de BTS es un atractor de fanáticos Tiene muchos cantantes y actores famosos como Max, Lisa Soberano, Luna Maya y Vanessa Priscilla y muchos más Que les gustan sus publicaciones en Instagram En las fotos recientemente publicadas en la página de BTS en Instagram Las fotos de Jungkook parecen recibir mucho amor Al cantante Max no solo le gustó su publicación en Instagram Sino que también comentó debajo llamándolo Mi Tipo Lisa Soberano, una conocida actriz estadounidense filipina Que es gran fan de Jungkook No dudó en darle like a su foto Luna Maya, una actriz de telenovelas indonesias Cantante y estrella en ascenso de Indonesia Le gustó la publicación de Jungkook Vanessa Priscilla, otra actriz indonesa Bévit Sabina, un actor de televisión indonesio Jabari Yahal y Lintan, un blogger de belleza Sahida Jalilintar, también otro blogger de YouTube También le gustó su publicación en Instagram A cantantes de Indonesia como a Mariasi Morankir Y a Gea Indawari, también le gustaron las publicaciones de Jungkook Sasha Laparan, cantante, modelo y bailarina También le dio like A Alec Benjamin, cantante de Estados Unidos También le gustó su publicación Jungkook también parece haber captado la atención De Isabela, la hija mayor y única de Donna Cruz, actriz Y John Larrazábal Y para agregar a esto recientemente la cantante de Indonesia Chania Yuninata Ex miembro del grupo JK48 Mencionó a Jungkook Ya que uno de los internautas alaboso belleza por Instagram Ella respondió en respuesta como Soy la esposa de Jungkook Ya que Jungkook había ganado recientemente el título de hombre más guapo La lista puede continuar como dijo Medina Jungkook ha sido seleccionado Como uno de los mejores idols del K-pop Que son los más conocidos por el público en general Y son los fanáticos de la música de K-pop Su popularidad e impacto a nivel mundial Se pueden ver todos los días Es sorprendente lo conocido que es Jungkook para el mundo Y hashtag Thank You Jimin marcó tendencia mundial Mientras los fanáticos celebran el primer tweet de Jimin de BTS Hashtag Thank You Jimin fue una tendencia mundial Cuando los fanáticos de todo el mundo celebraron el primer tweet de Jimin de BTS El 23 de enero del 2013 A lo largo de los años los fanáticos han estado usando el hashtag Para expresar su amor, apoyo y gratitud hacia Jimin de BTS En 2018 Jimin de BTS Vio la tendencia de hashtag que aprovechó la oportunidad Para expresar su gratitud a sus fanáticos Traducción de su primer tweet Hola soy Jimin Ahora estoy en Twitter Tengo 19 años y me encanta bailar Por favor denme la bienvenida Hashtag Thank You Jimin Registró una tendencia en el número 1 en todo el mundo Y sigue siendo tendencia después de unas pocas horas El hashtag también marcó tendencia en otros 44 países Además de esto Jimin de BTS también marcó tendencia en varios países Después de que la cuenta oficial de Instagram de BTS Publicó varias fotos detrás de escena de Jimin de BTS A quien se le vio con el cabello atado en las fotos Y esta foto se convirtió inmediatamente en un tema candente entre los internautas Y Boy Whitlove de BTS con Kelsey Consiguió certificado de oro en Colombia Y BTS ahora ha superado 5 millones de unidades certificado por la RIA Y Love Yourself Answer y Idol han conseguido la certificación platino por la RIA BTS sigue siendo de los artistas coreanos con más certificados de la RIA Y los número 1 en conseguir el disco platino Y BTS se sentará en los Grammy al lado de Taylor Swift Y detrás de Beyoncé y Jay-Z Y este es el top 10 de países europeos votados por BTS En iHeart Awards Y la tarjeta de menú de McDonald's en Queenstown Food Court, Nueva Zelanda Incluye una foto de Taehyung al lado de su pedido Él pide una Big Bricky Burger y Oreo McFlurry Y la cuenta de BT21 ha publicado esta imagen en celebración del Año Nuevo Chino Y Fila Reino Unido publicó fotos de Jimin, Namjoon, Jungkook y Taehyun en su cuenta de Instagram Y BeatHit publicó fotos de BTS en su cuenta de Facebook para celebrar el Año Nuevo Chino Este es el Año de la Rata Por esa razón los chicos usan ese filtro Y la cuenta oficial de BTS en Instagram ha actualizado con nuevas imágenes de los chicos en sus ensayos Y Van Pidinim es el único ejecutivo de la música coreana que fue agregado en la lista de poder de Billboard 2020 Y Jungkook de BTS recibió votos por parte de diversos idols que lo consideran como un idol con un cuerpo caliente y sexy Está en el puesto número 5 en la categoría masculina Como la forma corporal dorada por Dios Idols con cuerpo caliente En la encuesta hecha por los medios chinos Ilgan Sports para celebrar el Año Nuevo Lunar Se pidió un total de 116 personas de 24 grupos de idols con varios años de carrera Que respondieran que idols son los mejores en cada tema Y K-Media informa sobre la actuación de BTS en los Grammy Siendo los primeros artistas coreanos en actuar en dicha ceremonia También son los primeros artistas coreanos en asistir a los 3 principales espectáculos de los premios estadounidenses Los Sama, los BBMA y los Grammys Y esta es una publicación de MTV en Instagram Le había pagado personalmente a Ariana y a BTS al menos 10 mil dólares a cada uno Para sostener la cámara mientras tomaba esta foto Solo por estar en la misma habitación que ellos al mismo tiempo Y la página web de los Grammy confirmó la actuación de BTS Junto a Lil Nas X BTS, Billy Ray Sirius, Diplo, Lil Nas X y más Actuarán en los Grammy 2020 El grupo se unió para una actuación de All Time Round All Stars En la noche más grande de la música Y Jerry, miembro del grupo Red Velvet, comentó la publicación de Ariana Grande En sus fotos junto a BTS Los envidio Ari Y Tejano apareció en el video que el actor Choi Won-Zik Publicó en su cuenta de Instagram Y el cantante Troy Sivan le ha dado me gusta a la foto de Ariana Grande junto a BTS Y la cantante Ariana Grande y BTS ahora se siguen mutuamente en Twitter Y la actriz y cantante Jennifer Houston le dio me gusta Al post que hizo Ariana Grande en su cuenta de Instagram junto con BTS Y la cuenta oficial de BTS en Instagram ha actualizado con imágenes de los chicos en sus ensayos Y V se vuelve viral de nuevo como el chico de la derecha en la foto de Ariana Grande con BTS Y BTS ocupa media docena de los 15 lugares disponibles en la lista de álbumes mundiales de Billboard esta semana Una increíble muestra de la popularidad para cualquier acto en cualquier cuenta En el número 1 se encuentra Mods Persona En el 2 Love Yourself Answer En el 3 Love Yourself Tear En el 10 You Never Walk Alone Y en el 13 Love Yourself Hair Y hashtag Thank You Jimin es tendencia número 1 a nivel global en Twitter Porque ARMY festeja los 7 años del primer tweet de Jimin Y BTS era el primer acto coreano en la historia en actuar en los Grammy Convirtiéndolos en los primeros en actuar en las 3 principales premiaciones De los Billboard Music Awards, los American Music Awards y los Grammy Y Chicken Noodle Soup de J-Hope y Becky G Están en el número 23 en la lista de ventas de World Digital Song de esta semana Y Heartbeat ha superado 40 millones de transmisiones Es la segunda canción de BTS World Oz en superar esta cifra Y se cumple un año del cover de Ending Scene de Jungkook Pues Jungkook subió el cover de esta canción original de IU Y existen dos versiones de este cover Jungkook señaló que solo se diferencia por el sonido del piano al inicio Y Ashley Spears, actriz, modelo y directora nominada al Emmy Publicó a Jimin en su historia Y la rap line de BTS se encuentra dentro del top 30 de artistas coreanos más escuchados este mes en Spotify En el número 9 se encuentra Suga con 2 millones 618 mil 549 En el 14 se encuentra J-Hope con 2 millones 31 mil 989 Y en el número 24 se encuentra RM con 1 millón 786 mil 839 Y una encuesta realizada por K-Media de 24 grupos de idols y 116 idols Del grupo de idol con el que más te gustaría colaborar fue para BTS Las razones son internacionales, son modelos a seguir, quieren aprender de ellos Son geniales y sexys, quieren estar cerca de ellos y más ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Where's Jungi es tendencia mundial por la foto publicada por Ariana Grande con los chicos En la que se puede notar la ausencia de un integrante, Jungi Y la cuenta de Instagram de Fórmula E, Corea, publicó imágenes de su colaboración con BTS Y Taehyun comentó un post en Weverse Un army dijo, hay un brazo elástico en tu brazo Y Tae dijo, ye porque mi cabello está creciendo Y Tae comentó otro post en Weverse Un army dijo, Taehyun Opa, ¿cuál es tu TMI de hoy? Tae dijo, pues nada TMI es tu motion formation Demasiada información Le están pidiendo que nos revele algo Y eso es lo más buscado en Google después de las primeras 4 horas Que Ariana publicó en su Instagram una foto con BTS BTS y Ariana, Jungkook, Jungkook Ariana, Ariana Jungkook Y Mnet informó que transmitirá la gala de los premios en YouTube Y aquí está la altura y peso de cada integrante de BTS Google estaba equivocado Los fanáticos siempre especulan sobre la altura y el peso de los idols Según ARMY los medios de perfil comparados en Neighbor, Down y Google son incorrectos Por lo que las ARMY han publicado las mediciones corporales reales de cada miembro de BTS En el número 1 se encuentra RM El líder es el más alto del grupo llegando a un 81 centímetros Y pesa aproximadamente 67 kilogramos Que son 148 libras Y es uno de los más pesados de la banda En el 2 está Jin La altura de Jin es de 179 centímetros El segundo más alto Y pesa aproximadamente 63 kilogramos En el 3 está Suga Suga tiene una altura promedio de 176 centímetros Pero es el más delgado Y pesa solo 59 kilogramos En el 4 está J-Hope Mide 177 centímetros Y el rapero pesa 65 kilogramos 5 Jimin Jimin es el más bajo de todos los miembros Con 175 centímetros También es uno de los más ligeros Con un peso aproximado de 61 kilogramos 6 Bi Bi tiene la misma altura que Jin Empatando en el segundo más alto Con 179 centímetros Pero pesa casi lo mismo que Jimin 62 kilogramos 7 Jungkook Jungkook mide 178 centímetros Y pesa unos 70 kilogramos Ningún miembro mide menos de 170 centímetros de altura Y todos pesan menos de 70 kilogramos Y los ARMY le desearon a BTS Un vuelo seguro Y terminaron accidentalmente En las tendencias El 18 de enero BTS llegó al aeropuerto de Inchon Para tomar un vuelo a Los Ángeles, California Vestidos con ropa sencilla Y máscaras faciales A excepción de Jin Eran discretos como podían Dado que pronto aparecerán En un evento especial De iHeart Radio en vivo Y en The Late Late Show With James Carden Lo más probable es que se tomen Un tiempo antes de estos eventos Debido a esto Los fanáticos recurrieron a Twitter Para desearles lo mejor Al descubrir que BTS estaba preparado Para abordar un avión Los ARMY estaban pensando exactamente lo mismo Les deseaban a los chicos Un vuelo seguro Casualmente todos habían usado La misma frase Sin ninguna preparación previa Ten un vuelo seguro Comenzó a ser tendencia mundial No solo rompiendo los 10 primeros Sino los 5 primeros Fue una sorpresa tal Que incluso los primeros fanáticos Se sorprendieron bastante Usando un clip de V Riendo tan fuerte como siempre Un ARMY se preguntó Si realmente estaba causando Tanta conmoción en las tendencias mundiales Sin embargo Una cosa es segura Los ARMY solo quieren que BTS Este seguro y saludable Aquí hay muchos vuelos seguros Para los chicos Y BTS está nominado Para importantes premios En los 2020 Korean Music Awards BTS fue nominado nuevamente Para varios premios En los Korean Music Awards KMA En los premios de música coreana Del 2018 Los chicos fueron nominados Para Músico del Año El año pasado fueron nominados Para Músico del Año Canción del Año Con Fake Love Y Mejor Canción Pop Con Fake Love Esta vez BTS Fue nominado a Músico del Año Canción del Año Con Boy With Love Y Mejor Canción Pop Con Boy With Love Los Korean Music Awards Se llevarán a cabo El 27 de febrero A las 7pm Hora coreana Korean Music Awards Es un prestigioso programa De premios Que honra artistas De una gran variedad De géneros musicales Debido a que los ganadores Se basan únicamente En los votos del panel A menudo se los conoce Como Grammys coreanos Y las marcas de piso Demuestran cuan duras Son las prácticas de BTS Para sus fanáticos BTS se encuentra Actualmente en Los Ángeles Pues se presentarán Para su etapa de regreso Con James Carden En The Late Late Show BitHit Entertainment Publicó unas fotos Del grupo A través de su Instagram Oficial De su práctica Y si bien los fanáticos Estaban emocionados De ver las fotos En tiempo real De los chicos Algunos no pudieron evitar Notar que el piso Estaba realmente destrozado Esta foto fue publicada El 19 de enero Y el piso En el que están practicando Parece bastante limpio Solo un día después De que lanzaron Las fotos De práctica de baile El piso estaba cubierto De las marcas De los deslizamientos De sus zapatos Aquí hay una mirada Más de cerca al piso Antes Y esto es después De la práctica Los fanáticos Están realmente conmovidos Por lo duro Que trabajan los chicos Para sus actuaciones Esta es una locura Como pueden incluso Caminar practicando así Una persona normal No podría hacer Lo que hacen Escuché que viven Con un dolor de rodilla Y ampollas en los pies Me siento muy mal Por ellos Esto realmente demuestra Que solo puedes triunfar Con sangre, sudor y lágrimas No tienen un baile Que sea fácil A menos tuvieron Un largo descanso El año pasado Posiblemente van a trabajar Muy duro Para este regreso También escuché Que no salen De la sala de práctica Hasta las 8 pm Aunque los fanáticos Están entusiasmados Por su regreso También esperan Que se cuiden Y estén saludables Y Diplo pide Una presentación en solitario Para BTS En los premios Grammy 2020 Así fue como Diplo Publicó un tweet El día de hoy En las vísperas De la ceremonia De los premios Grammy 2020 Lo que hizo Que el amor De los fans de BTS Se captara Hacia el DJ Las seguidoras Escribieron en la bandeja De comentarios De la publicación Diferentes tipos de ideas Denle a BTS Un remix Armin lo pide Es lo que BTS merece No es que lo tengan Que pedir Es que lo merecen Como te he estado contando BTS se presentará En los premios Grammy En Los Ángeles, California Junto con otros artistas Y estarán dando un show Y la entrega de este año Y la ceremonia Número 62 De los premios Grammy Será el 26 de enero A las 19 horas En el Stample Center Que tiene una capacidad Para 19 mil personas Por cierto Recuerda suscribirte A este hermoso canal Ya que cuando lleguemos A 30 mil suscriptores Regalaré el nuevo álbum De BTS Mabuk The Soul 7 Ya faltan muy pocos Posiblemente En el próximo video Esté regalando este álbum Así que no te lo pierdas Bueno Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añiom ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!